¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Siempre es que tus pesadillas solo son como el día Y no tienes más salida No pierdas esta perdida Siempre es que tus pesadillas solo son como el día Y no tienes más salida ¡No! Juzgar a la gente No es el único que quieres Ya no puedes razonar Y no tengo respeto Nada más es que bailar para dictar Mis arros vueltas Vas a caer Y vas a caer Siempre es que tus pesadillas solo son como el día Y no tienes más salida La pirata esta perdida Siempre es que tus pesadillas solo son como el día Y no tienes más salida ¡No! 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 ¡No!